¿Qué ha habido gente? Bienvenidos a un nuevo video más, un episodio más de Enfoque Frontend. En esta ocasión venimos a platicar acerca de lo que dejamos en el video anterior. En el video anterior estuvimos platicando acerca de que, ¿y si siempre quiero ser programador? Y esto viene porque se ha escuchado mucho y me han comentado mucho también en mis videos de, quiero crecer como programador. Que si, eventualmente dejas de programar, ¿qué es lo mejor para mi carrera? Así que vamos a platicar sobre el tema, vamos a charlar y déjame en los comentarios si alguna de las cosas crees que debió de haberse agregado a esto que te voy a comentar o si no estás de acuerdo con algún punto, pues igual abramos un debate sano para que toda la comunidad se nutra de este tipo de contenido. ¿A qué me refiero con siempre quiero ser programador? Porque por ahí hay personas que dicen, yo quiero ser programador toda la vida. Quiero ser una persona que siempre se dedique a codificar, a construir software porque es lo que me gusta. Me gusta desarrollar, me gusta recibir esos tickets, que se vea mi proyecto por ahí en producción y que la gente ame utilizarlo. Ya sea que estés trabajando en el frontend, en el backend o cualquiera que sea el rol que estés ejerciendo. En este canal platicamos de frontend, así que estoy suponiendo que estás creando una experiencia de usuario a través del frontend con sus diferentes librerías y frameworks. Y primero que nada vamos a empezar sobre la carrera de un programador. ¿Cómo es que un programador se prepara? Déjame decirte que hay diferentes caminos por los que un programador pasa para tener una formación adecuada o propia. Desde la gente que va a la universidad contra la gente que se prepara en diferentes universidades en línea o plataformas en línea. Cualquiera de las plataformas que hay en ella afuera que tengan un certificado o que avalen que tú sabes o adquieres ese conocimiento como programador, por supuesto que es válido. Claro, es un debate por ahí en la comunidad acerca de que algunos no lo hacen bien, algunos lo hacen mal. Bueno, pues la verdad es que no venimos a discutir sobre eso. Esta charla tiene un enfoque bastante distinto. Independientemente de cómo sea el proceso, todos comenzamos con una carrera. Con una carrera que empieza como intern o aquella persona que hace prácticas en la empresa, en algunas veces no remuneradas, en algunas veces con una paga bastante baja. Es por donde todos empezamos. Una vez de ahí vas escalando conforme tú vayas entregando, vayas adquiriendo conocimientos o te vayas enfrentando a retos o problemáticas. Obviamente que guiado de la mano de alguien, porque hay casos en donde los programadores simplemente están cerrados y no quieren que nadie crezca y nos cuesta bastante crecer. No me dejarás mentir, esto pasa y ha pasado durante todos los años que hemos estado en este entorno. Y llega un punto en que se le conoce como un tope. Yo lo conozco como un tope porque a lo mejor a partir de aquí mucha gente ya no quiere crecer, mucha gente dice hasta aquí quiero llegar, ya no quiero ser más arriba porque a lo mejor me agobian las responsabilidades. Y vamos, seamos sinceros, he visto muchos casos en donde la gente renuncia a una empresa porque les dieron un cargo más alto a pesar de que ellos sí eran capaces. Eran capaces porque tenían determinada cantidad de años que ahorita vamos a discutir ese tema, el de los años y la experiencia y sin embargo renunciaron porque les agobiaba el hecho de estar al frente de un equipo. Y a lo mejor aquí dirás, sí, pero una persona tiene que estar bien cualificada en cuanto a soft y hard skills, que son las habilidades blandas y las habilidades duras. Y las personas cuando entran a este ámbito quieren crecer y crecer y crecer por diferentes objetivos, por ganar más dinero, por tener más experiencia, mejores proyectos, mejores oportunidades y la verdad es que para convertirse en senior no es una cosa de años. No existe una regla como tal de que después de 5 años ya eres senior y me tocó escuchar muchas veces. Hoy seguramente abrirás debate conmigo aquí en los comentarios. Oye, ya llevo 5 años, ya debo de ser senior. Pues mira, no. He conocido personas que tienen 2 años de experiencia y por cómo se formaron, por cómo fue su preparación académica combinado de una buena internía o un buen internship, además de estar en el momento adecuado para estar en el proyecto correcto y con la gente adecuada que te ayude a crecer, en 2 años agarran bastante experiencia, a diferencia de otros que llevaron un proceso distinto. Cada uno de los procesos que lleva un programador son bastante diferentes. No te compares, una persona de 5 años no es la misma que otra persona hablando del mundo de los programadores que también tiene 5 años. probablemente él parece que tiene más porque a lo mejor también la cantidad de trabajo importa mucho. Y no quiere decir que nos vamos a matar programando como tal, pero a lo mejor sí, programando, aprendiendo. Seguir preparándonos porque eso es algo que no se detiene. Nunca dejas de aprender. Sí, lo dejas, pero eventualmente te quedas atrás. Mencioné progresar cada n cantidad de años. No, no debes de progresar cada n cantidad de años. Me ha tocado ver gente o me tocó ver gente en algún punto muy buen momento de nuestra carrera en donde la gente se cambiaba cada año. Y ya lo he mencionado muchas veces, el tema de chapulineo. El tema de que la gente saltaba de empresas para subirse el salario, cosa que ahorita es muy complicado o para subirse de puesto. ¿De qué? ¿Sabes qué? Un año como junior, un año como mid, un año como senior, un año como elite, arquitecto y así me la llevo. Pues no, esto no es de años, esto no es de saltar como tal, porque también me ha tocado ver casos en donde se quieren saltar de senior al lead y resulta que en su siguiente empleo no dieron como tal la talla como le decimos aquí. Y eso puede ser contraproducente porque habla mal de ti como programador. No comas ansias, espérate. ¿Cómo me doy cuenta que ya soy senior? Bueno, para eso no hay como que una cantidad de años en específico o como tal en cantidad de proyectos, sino que tú seas capaz de entender, analizar, implementar una arquitectura de código, ya sea en el frontend, ya sea en el backend, que seas capaz de entender completamente todo, que sepas o que tengas esa habilidad de hablar en ese lenguaje técnico con otros desarrolladores que también comprendas código, escribas código limpio, seas parte de un proceso, de un equipo. Desde la parte de los requerimientos, diseño, no quiere decir que nosotros tengamos que diseñar, pero sin embargo sí tenemos que estar involucrados en la creación de esas historias para construir un producto como tal al final. Porque sí, somos programadores, pero si nos involucramos como tal, somos parte del proceso y somos esa pieza clave para poder entregar un producto sobresaliente. No solamente un producto que funcione sobresaliente, una experiencia que los usuarios disfruten y que, por supuesto, tengan la usabilidad para lo que fue hecho. Para eso lleva un proceso. Y escribir software es arte. No solamente es escribir código. Tiene un proceso como tal. Yo recomiendo bastante involucrarse en estos procesos, pero para no irme tanto o profundizar tanto en este tema de todo el mundo, del desarrollo de software como tal en general, sino específicamente en la cantidad de años que una persona debería de tener para ser senior. Porque eventualmente, entre más subes, te darás cuenta que es más lento. Yo como tal en lo personal me tardé un año en mi internía, en mi pasantía como le conocemos. Después de ahí ya me consideraba junior y que por ahí pasé tres, cuatro años de mi vida para poder ser Meet. Y a lo mejor aquí dirán, ¿por qué tanto tiempo? Bueno, porque yo me seguía preparando, seguía aprendiendo. Tenía un mentor. Estuve en un proyecto en donde casi dos años estuve aprendiendo de una persona que ahorita es arquitecta en un proyecto bastante importante. Que igual se los puedo decir en los comentarios, pero aprendí mucho de ella. Tanto del lenguaje como de los procesos, sobre cómo revisar código, cómo escribir código más limpio y escalable. Porque una cosa es aprender, como lo ves en la documentación, en videos, en cursos, allá implementado que te funcione específicamente para los requerimientos de tu sistema. Entonces, olvidémonos completamente de que cada ciertos años debo de subir. No, es cuando tú estés preparado en dar ese salto y también lee los requerimientos de ese puesto en la empresa. Porque, por ejemplo, un junior en Google podría ser un senior en otra empresa que no tenga tanto nombre o sea de renombre. Y no simplemente por hacer menos a la otra empresa, sino que aquella empresa como Google exige más. Que es mi caso, que soy senior developer, probablemente en otra empresa o sea más o sea menos, dependiendo de las responsabilidades. Y a mí me dicen, Juan, tienes que entrar a un proyecto en donde tengas que ser arquitect. Bueno, no soy Team Lead, no he sido Team Lead y me estás pidiendo que me salte un paso para allá. No lo voy a tomar. Sin embargo, a lo mejor tomaría el reto por la experiencia como tal, pero tengo mi proceso. Cada persona lleva un proceso. Es seguir creciendo, seguir entendiendo la arquitectura, cómo escribir código bueno, cómo crecer con el equipo, cuándo saber en qué momento aplicar cada una de las cosas. Sobre todo, codificar eficiente, que es una de las cosas que se vuelve bastante complicado una vez que vas creciendo. No siempre es escribir más código solamente porque sí. Y lo mismo con los features o características. También tenemos que decir que no. Para eso tenemos que involucrarnos en un proceso. Como te lo mencionaba, subir y por supuesto, una vez que nos asignan más responsabilidades, nuestras tareas del día cambian. Digamos o veámoslo de esta manera. Probablemente mi escenario o el ejemplo que te estoy dando es diferente al tuyo, pero una persona que va entrando como intern tiene ciertas actividades, books, familiarizarse con el código, después entra como junior y ya tiene ciertas tareas, a lo mejor no de tan alto impacto dependiendo de la empresa en la que estés trabajando y después va subiendo a meet y ya tiene tareas de más alto impacto, después llega a senior y empieza a colaborar más en las juntas, ya está metiéndose un poquito más al tema de los requerimientos y también esta persona pues ya codifica de manera eficiente e incluso puede ser capaz de tomar las riendas de alguna parte del proyecto, es decir, incluso ya podría empezar a armar como que su propio equipo en un feature o característica, no como tal un timbreed, pero ya empieza a tomar más responsabilidades, por lo tanto, las responsabilidades cambian, ya no va a ser codificar cuando empezaste como interjunior a un senior o incluso un timbreed, ya tus tiempos se dividen en juntas, juntas, código, juntas, mentoría, y si eres arquitecto o timbreed, no me dejarás mentir, pero estas juntas son productivas, no quiere decir que todo el tiempo tengamos que estar forzosamente codificando, somos parte de un proceso, tenemos que dar soluciones y a lo mejor no nos va a tocar implementar la solución que nosotros hemos pensado, me ha tocado, me ha tocado ver o estar en una junta en donde vemos que tenemos un problema, tenemos un algoritmo que es un poco lento, entonces se puede optimizar, sabes que por mi experiencia, por mi conocimiento, yo puedo determinar que este algoritmo se resuelve a lo mejor implementando este otro algoritmo o a lo mejor bajándole la complejidad por la cantidad de data o a lo mejor optimizar un poco en donde se está implementando cosas que no se deberían de implementar, por ejemplo, una lista contra un objeto, veámoslo en ese ejemplo, pero no me tocará implementarlo, yo ya se lo pasé o ya di la solución de que funciona y puedo corroborarlo porque soy capaz de defender mi solución bajo ese conocimiento técnico y a lo mejor lo implementa un senior o una persona de un poquito menos de experiencia que tú y tú te enfocas en otras tareas ya sea más complejas o de planeación para seguir construyendo el proyecto, a final de cuentas también ya estás encargado de que ese proyecto funcione y si de pronto eres arquitecto puedes revisar que todo esté escalando de manera adecuada. Otra de las cosas que te quiero mencionar es que hay gente que dice cada año tengo que subir de puesto no, no necesariamente si a lo mejor de interno o interno a junior si pasa un año yo lo veo válido pero yo conozco procesos de 2-3 años de 4-5 años 6 años entre cada uno a lo mejor no de interno a junior porque es muy loco decir que 6 años se tardaste para ser junior sin embargo a lo mejor de mid a senior paso más tiempo o de senior a líder a arquitecto o un puesto más arriba dependiendo de cuál sea la organización en la que estés trabajando pues ya tarda un poquito más pero no quiere decir que porque pasa un año es un año perdido cada año tiene que ser de mucho aprendizaje concentrarte o enfocarte en los objetivos que te planteas si en tu empresa plantean objetivos por cuarto objetivos por cada cierto tiempo semestre bimestral anual pues hay que superarlos hay que exceder las expectativas dar nuestro extra y no como tal por la empresa porque dices yo no quiero dar todo por la empresa porque es x o y o z pero si dalo por ti dalo porque eres una persona que quiere crecer y al final de cuentas estamos hablando de tu carrera de tu carrera como programador no como tal de crecer en una empresa que también es válido implementar esto que te estoy platicando y ahora si el punto final y mi punto de vista que probablemente no te va a gustar probablemente si te va a gustar déjamelo en los comentarios que pasa si yo toda la vida quiero ser programador me ha pasado he visto escenarios de gente que terminó siendo programador toda su vida se retiró siendo programador no quiso más responsabilidades y me ha tocado el otro caso en donde gente que era muy inteligente llegó a ser arquitecto de un proyecto bastante complejo y mediante su conocimiento mediante su lógica estuvo optimizando los procesos y no precisamente él escribía código son dos escenarios bastante distintos depende de gustos depende de cuál sea tu estilo de vida pero eventualmente la edad hablando del lado de que siempre quiero ser talachero siempre quiero ser obrero o programador y no tener responsabilidades porque eso es lo que a mí me funciona lo que dicen los de la izquierda veámoslo como izquierda y derecha no precisamente con ideales políticos para nada los de la izquierda mencionan eso eventualmente vas a querer tener más tiempo con tu familia eventualmente ya no te va a dar más la energía porque eso es cierto el tema de la energía va bajando conforme vas creciendo a tus 50 años no vas a programar igual que cuando tienes 20 años a tus 50 años probablemente no framework librería o lenguaje de programación ya no se va a observar igual que cuando tenías 20 años y eso lo puedo corroborar la velocidad con la que aprendes cuando tienes 18 años 20 años es diferente a cuando tienes 30 que es lo que me pasa a mí no quiere decir que ya no aprenda sin embargo si baja un poquito más ese ritmo la energía también va bajando conforme vas cumpliendo más años esa es la verdad pero si tú tienes un plan de vida que siempre quieres ser programador porque a lo mejor quieres finalizar tu vida teniendo un negocio propio adelante simplemente te menciono que esas son las desventajas y también tiene sus ventajas por el otro lado quiero ser una persona que no quiero programar todo el tiempo eventualmente quiero dejar de programar a mis 35 40 años quiero liderar un equipo porque tuve o adquirí toda mi vida ese conocimiento de un proceso de software de construcción exitoso de software para ello tienes que satisfirarte de haber estado en proyectos exitosos para que la gente compre tu currículum con eso me refiero a que te contrate porque si dices ya tengo 40 años y ya soy una persona que soy team lead ya subí hasta el escalón más alto donde pude del lado de mi empresa CTO yo que sé bueno pues si ya tuve 3-4 proyectos exitosos en lo que llevo de mi vida corta o larga vida como lo quieras ver dependiendo de la edad que tengas esto también varía bastante entonces quiere decir que tú puedes seguir este camino e incluso liderar equipos tener tu empresa tener tus proyectos porque te han funcionado conoces el camino de ida y de regreso varias veces no es lo mismo a una persona que tiene mucho skill de programación o muchas habilidades y que tiene 25 años que programa como dios pero tú tienes ese conocimiento de haber visto todos esos errores y problemáticas a los que te enfrentaste por utilizar determinada herramienta mal o un patrón que no iba a lo que tú querías o a lo que el cliente quería aprendes mucho sobre el camino y no siempre es codificar entonces ese es el escenario de la mano derecha que probablemente sí a tus 40 o 45 años vas a estar un poquito más relajado ya no vas a programar pero eventualmente si sus puestos por alguna razón son reemplazados por alguien más entonces también tiene su desventaja porque ya no vas a tener esa habilidad de seguir codificando es un mundo de contradicciones entonces es lo que más se funciona a ti pero bien siempre quiero ser programador o también quiero programar y tener otras responsabilidades esto depende bastante yo solamente te menciono porque sí porque no de cada uno de los dos escenarios o los dos casos que tenemos aquí en este video de Enfoque Frontend otro episodio más muchas gracias por estar aquí en esta pequeña plática donde como tal no vemos código pero sí platicamos acerca de las experiencias que te pueden servir cuál eres tú cuál es el camino que vas a seguir nos vemos en un siguiente video muchas gracias